qué onda mis amuchitos de youtube hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal así bien mamalón van a ver de verdad que se siente ser un papá como jesua si bien mamalón o un niñero o algo así algo parecido pero ustedes saben el mensaje así que voy a abrir el juego no voy a decir tantas cosas sobre eso me asusto tengo que bajarle volumen ahí está ahí está chingón no bueno si con música no sin música es sin música porque después sale un cosa y todo raro y no quiero salir perjudicado así que vamos a darle no tiene sonido o de verdad este niño no grita no no hace nada qué pedo a ver no mames está bien feo bueno está más hermoso que yo pero está feo qué puedo hacer con un bebé espérate eso te pongo ahí que está ahí esa es tu nueva cuna ahí el televisor está ahí un alma atrapada por el bebé amarillo que va a sentar a ver televisión aquí dice ah ok ok vamos a vamos a sacar a pasear al niño como dormiste bebé no mames wey no se cago se cago supongo que los baños siempre están arriba no 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 al baño está abajo dónde está el baño perro aquí está ahí se me cayó el bebé donde tengo que dejarte niño quédate ahí uy un alma modo cabeza grande desbloqueada qué no quiero ni salir no me agarro al bebé déjate agarrar déjate agarrar niño el niño no quiere que ya lo agarre wey se habrá buggeado algo se habrá buggeado algo espérate déjame intentar ay como tú llegaste allá wey venga venga pinche niño poseído wey no mames ven y no llores primero vas a cagar no adentro espérate siéntate ahí niño ahí que tengo que poner aquí te voy a cambiar eso estás limpio por qué tienes una curita en la rodilla what 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 eh dónde te tengo que llevar wey uy qué hay en esta caja quédate ahí viendo televisión ahí te voy a poner los teletubbies Barney es un dinosaurio ah ese es Barney a ver bueno quédate ahí ay quédate allá no puedo abrir los regalos vámonos que más tengo que hacer wey ah acostar al bebé dónde era en el segundo piso no abre no abre oh si abre wey que se ah ya se encendió la luz ven aquí ya allá te tienes que acostar otro alma porque me miras así uy no mames me da miedo como soñar como un rey volumen 2 puedo agarrar el libro y tirárselo o no espérate niño apaga la luz uy no me mire así wey me da miedo se distrajo uy ay esperar a padres ve a ver tele al sofá es sotilín vamos a ver que sale de bueno esto ah me estoy durmiendo wey bien pinche flor no mames voy a aventarle una fruta amor ya voy subiendo niño cállate oye perro ¿qué? ¿dónde está el niño wey? lo he escu... ¿qué? ¿cómo tú llegaste acá abajo pinche niño feo? No, 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 mames A mí tú sí No me vas a estresar Acuéstese ahí, hombre Qué luz Ya, te duermes Ya, se cerró Voy a ir a relajarme Creo que la vaina Creo que la No te puedo pegar, si no Te meto un taconazo en la cabeza Ya me voy a sentar Y espero poder relajarme, pinche niño Esotilín Vamos Noche 2 Oh my God Son varias noches Hola, buenas tardes Traigo la ¿Cómo tú llegaste ahí, niño? Yo podré cagar aquí Hola, niño feo Oh, y eso está serio El lago de Ali Guía de visitante Misterio de los guíades Reputaciones y cómo repararlas Ay Hola, niño Quédate ahí Ah, ya sé dónde ponerte, niño Ya, así no te Así no No te mueves del lugar, güey Entra Ahí Quédate ahí Quédate ahí, niño ¿Por qué te ríes, pucho niño? ¿Por qué te ríes? No seas mamó, güey ¿Qué pido? Esto se abre Eh, más nada de estas cosas se abren, ¿no? Aquí hay otro gato ¿Nada de estas cosas sirve? No No mames Qué pinche susto Me acaba de dar la pendejada esa, güey A ver Libera dos almas Voy a tener que buscar cuidadosamente Las otras dos almas que faltan Vamos a ver qué hay en el cuarto nuevo Hola Bistia, güey Uno aquí Un alma atrapada pero lo de amarillo ha sido libera Acepté este trabajo pero no fui la primera Las demás están con Los demás están conmigo La noche cayó el primer día Y las horas pasaron lentas Aún así cuidamos del bebé Ajá Hablamos de Astur y Casilla de Autencia Mientras fuera la niebla Cubre todo y las olas chocan contra los peces Me enredo al hablar Porque está eso hablando también Oh, el pecado en ojos tan inocentes Claro, como el cristal Entendido Por ignorantes y sabios Por igual Más valioso que las joyas Más relajante que la música Más horrible que la muerte Entonces, mientras caí Supe que el bebé amarillo Había abierto su apariencia Su aramento Manto Y solo quedaba llorarle a Dios A su mecha, güey Tú que si que eres teso, güey Vamos a cocinar Vamos a cocinar Encontrar el otro Cosa que falta Más nada Abre, ¿no? Coge el biberón de la nevera Ya voy, perro A ver Ya vamos para la nevera, perros A ver ¡Ey! No mames, güey No mames Toma tu biberón, pinche bebé Qué caminador Primero le voy a cambiar Las nalgas sucias que tiene Ya para allá Ya me está dando miedo ¡Ey! ¡Ey! ¡Regresame eso! ¡Qué huevo! Un talismán No, yo vine por el papel Vamos a ir a cambiar A ese pinche niño Esqueroso ¡Vamos! ¿Dónde lo dejé tirado? Ya no me acuerdo En el piso Ahí estás, perro ¡Ey! ¿Qué pedo? Ah, tú quieres Tú quieres ser un demonio, pinche niño Ah Tú quieres ser un demonio Ah Tú quieres Tú quieres ser un demonio Tú quieres ser un Pebe feo No hay nada poseído en el cuarto No Yo no sabía que esta madre Le daba tanto miedo, güey Ya Ve a relajarte, güey Voy a apostar que apenas Toco la bendita escalera Ya va a pasar algo Ah, no Estamos activos, papi Y si te digo que estamos activos Es porque estamos activos, papi Cierra los ojos, por favor Cierra los ojos, no te despiertes Día 3 ¡Eso tilín! ¡Eso tilín! Ay, qué milagro La porquería de niño No está tirado por ahí Ah, voy a buscar el último alma Que falta En esta habitación ¿Dónde está? Por aquí tienes que estar Ahí esa puerta no abre Talismán ¿Cómo agarro el...? Ah, relajarse, dice Hmm, mencioné yo Quédate ahí, eh No te muevas, perro Guay, pero acabo de bajar No mames ¿Qué? ¿Qué? No, no ¿Quieres que te cargas? Entonces yo soy Yo soy una burla tuya Yo soy una... Si te pudiera lanzar algo Te lo abriendo Pero no hay nada No hay nada Te salvaste Uy, busqué algo de comer ¿Cómo? ¡Oh! No sé inglés, güey Me vale madres ¿Oce? ¿Cuál es el relajo? Me da igual Si no me muevo Si no me muevo No me ve Si no me muevo No me ve Si no me muevo Si no me muevo No me ve A la bestia, güey No mames Si hicieron mudanza Y no me dijeron nada ¿Qué? Ah, es la misma casa, güey No, güey Yo vine fue por mi comida No por tu pinche comida De porquería, güey Qué asco ¿Ahora dónde encuentro Una tostada para mí? ¡Cállate, niño! ¡Cállate, niño! Uy Aquí estás, perro ¡Ala! Por el flip Eso Te he parado ¡Aaah! Ya, ten tu porquería, güey Cambiar al bebé ¡Ven! Entra ahí, porquería Ya está, ya ¡Ay! ¡Hijo de fruta! ¡No mames! Esta madre no corre más rápido ¡Qué pedo! ¡Uy, se me cayó! Ven aquí, pinche niño Te voy a meter un putazo con esto Ven ¡Pinche niño feo! Pinche niño feo ¡Uy, te hago una suplex! Ahí se atoró ¡Ey! Mira cómo puse Ay, se me cayó Te lo mereces, pinche niño feo, güey ¡Ey! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo! ¡No, niño! Yo te iba a acostar Y te vas a acostar, pinche niño ¿Qué? ¿Buenas noches? ¿Qué? ¿El niño se acostó solo en el techo? ¡Qué pedo! El escape desbloqueado ¡Ah! ¡Ah! Bueno, si quieren parte 2 Ya saben, güey Dejen su like El juego está chingón Así que Ya voy a cerrar el juego Ya, ya, ya me dio igual Está chingón el juego, güey Tengo que jugarlo una segunda vez Pero ustedes dejen su like Y yo sienta que tengan apoyo Así me motivo a jugarlo Si no, yo dije Ah, no, ¿qué por qué? Yo, y nadie lo quiere ver Yo, ¿por qué voy a jugar esa banda? Y así, güey Así está chingón Así que Usted ya sabe Guapetones Nos vemos En el próximo video Adiós